El arzobispo de Tijuana, don Rafael Roma Muñoz, inauguró la Escuela Diocesana de Música Primera en su tipo en esta ciudad, como parte del medio siglo que está por cumplir este 2014 la diócesis de Tijuana. Un paso muy importante en la presencia de la iglesia diocesana aquí en nuestro territorio. Es conveniente tomar muy en cuenta que la música ha sido un factor importantísimo en la historia de la iglesia, siempre. La iglesia se mueve en torno a lo que es la liturgia y la liturgia ha despertado en todos los tiempos el sentido de la música. Las clases en la Escuela Diocesana de Música iniciarán el próximo sábado 1 de febrero. Los costos de inscripción antes de esa fecha serán 150 pesos y 300 pesos la mensualidad. Posterior a esa fecha serán 250 pesos la inscripción. Se impartirán entre 7 u 8 materias que son solfeo, introducción a la teoría musical, introducción a la liturgia musical, liturgia, conjuntos corales, vocalización, guitarra y piano. Los maestros serán en piano Dolores Galindo, una pianista reconocida en Tijuana e Isaac Name quien también es un pianista reconocido internacionalmente y cuya formación lo avala como un gran maestro de piano. En guitarra serán Francisco Castañeda licenciado en música y concertista en guitarra, así como Carlos Castro quien se centrará en la formación para los jóvenes en el proceso inicial de la guitarra. Los padres Mario Elisarrarás, experto en documentos de la iglesia sobre la música, el padre Javier Montes, liturgo de la Orquidiócesis y el propio César Augusto que impartirá clases corales, vocalización y otras materias. El objetivo principal de la escuela es formar ministeristas a la luz de los documentos de la iglesia, es decir, no los vamos a formar con lo que nosotros creemos que deben ser formados, sino con lo que la iglesia dice que un músico de iglesia debe formarse. Los requisitos es solo ser mayor de 14 años de edad. De inicio, trabajarán un año en esta escuela pastoral, la cual aún no está en posibilidad de brindar una licenciatura. En Tijuana, Alberto Eléndez, UTV, Unirradio Informa.